Hola, ¿qué tal? Maestra Elizabeth Serrano Morales, disculpe la tardanza del video, sinceramente estuve un poco ocupado, trabajo, cuestiones personales, pero aquí está mi ensayo sobre las barreras de la comunicación y relaciones humanas. Se lo mando, se lo envío. Como introducción, diría que las barreras de comunicación que tenemos como seres humanos, si es indispensable o si es un problema más que nada, debido a que cada quien escucha lo que quiere escuchar, cada quien se expresa como quiere expresarse. Creo que aquí en esta sociedad sí estamos un poco mal educados, con malos principios, malas costumbres dadas desde que somos pequeños. Creo que eso nos ha afectado mucho como sociedad, pero si nos preparamos, damos plática, nos esforzamos por lo menos en que nos escuchen, que realmente podamos emitir eso hacia la otra persona o hacia las otras personas que nos importan. Digo, creo que es bueno decir que no importa la gente que me rodea, que quiero, quiero darles a conocer un tema dado. Creo que por lo menos yo, yo en lo personal estudio, a veces pues nada más nos vamos en las pláticas de amigos, relajo, creo que eso, o sea, es bueno, nos expresamos de una manera a veces vulgar, corriente, una manera en la que nos sentimos muy cómodos. Pero también hay que cuidar nuestro tipo de habla, a veces aquí como, bueno, casi siempre como mexicanos, tenemos algunas palabras que pueden ser expresadas de cualquier manera, de hecho, y entendidas de cualquier manera. Y a veces el emisor y el receptor no ubican tanto esa, lo que quiera dar a entender, ¿no? Sí, debido a lo que quiera dar a entender. Tenemos las diferencias culturales de género entre el emisor y el receptor. No es lo mismo que platique yo o me exprese con un amigo hombre, el cual puedo hablarle como que un poquito más golpeado, un poquito más agresivo, este, en esa cuestión, o que yo me exprese o esté hablando con una mujer, hay que tener ciertos vocablos, ciertas cosas que yo como hombre o como caballero no le diría a una mujer como el clásico, oye, oye, güey, no mames, o sea, a mí en lo personal no me gusta hablar así con las mujeres, creo que hay que respetarlas, pero también, aunque sean amigas, de hecho, creo que se merecen un respeto para mí. El no escuchar, bueno, de verdad, uno trata de hablar, trata de darse a entender, es molesto, realmente es muy molesto que el receptor no te ponga atención, de hecho, sientes feo, sientes que no, es que estás siendo ignorado, eso sí, la verdad, aunque tú le estés enseñando señas verbales, señas no verbales, hablándolo, oye, volteame a ver, es feo, se siente muy mal. Bueno, juicio, los estereotipos o prejuicios, digo, creo que, como comentaba yo, la verdad es que estamos en una sociedad que sí nos dicen tal cual las cosas de malas. También tenemos las barreras externas de la comunicación, que no son basadas entre nosotros, que puede ser el ruido exterior, a lo mejor que nada más esté hablando y hablando y hablando y estoy comunicándome de frente o sea a un público, creo que es bueno, como ahorita en el video no lo estoy haciendo, tengan mis expresiones verbales, quiero que me den a entender ustedes que me están viendo del otro lado, eso es lo que yo quiero llegar a hacerles, ¿no? A veces, pues, así el ruido, no sé, estás en el parque y a lo mejor te pasan mucho los carros, de repente estoy o estás platicando con tu amigo y pasa el camión, un tráiler y suena, o sea, realmente yo sí me callo, no me estoy escuchando, pero deja, termino de, a ver, ya, pues ya pásate, no te preocupes, ahorita sigamos hablando, tengo tiempo, no hay ningún problema. El medio inapropiado puede ser, como ahorita comentaba, ¿no? El parque, a lo mejor, este, en el cine, por ejemplo, o sea, no voy a poder, este, relacionarme tal cual porque, pues, porque vamos a ver una película, este, hay lugares, hay lugares apropiados donde es bueno, ahora sí que esa plática con un amigo, un conocido, hablar sobre muchos temas, eh, influye mucho, influye demasiado. Presión de tiempo, a veces vivimos en un mundo donde tenemos, parece que tenemos todo el tiempo al mundo, pero la verdad es que la ciudad de México realmente es presión, 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 tráfico, este, no, o sea, La presión, el tráfico, este, sí, la presión, el tráfico, el tiempo, el no poder ir a platicar con tus amigos, no poder, este, comunicarte, a veces tú nomás agarras el celular, vas manejando, a veces, ¿sabes qué? Nada más rápido esto y esto y esto, a veces ni para un mensaje, este, debido al trabajo, yo, yo, por ejemplo, viajo demasiado, demasiado, a veces es manejando, en avión, no puedes estar utilizándolo en el avión, llegando, córrele, toma un taxi, encontrata el carro, o sea, son diferentes, y no te da tiempo de expresarte correctamente, nada más da los datos importantes, sí, es muy, muy difícil. Bueno, como conclusión, lo mencionaba en el ensayo, creo que debemos, debemos escucharnos, debemos saber escuchar, hay que ser humanos, la verdad, hay que, pues, entregarles esa parte a los demás y enseñarles, o demostrarles que realmente nos importa y nos interesa. Es todo, maestra, y que tenga un buen día. Hasta luego.